Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unas pechugas de pollo de una manera muy sencilla. Vamos a hacerles el adobo para carnes que tenéis la receta disponible en el canal y luego las haremos a la plancha. Y por otro lado vamos a hacer una crema de batata o boniato, que en algunas zonas se le llama así. Es batata dulce, que vamos a hacer una crema muy rica. Y también luego a la carne le vamos a hacer una picada en una pequeña salsita con avellanas y nueces de pecan. Ya tengo aquí todas las especias e ingredientes para el adobo. Voy a añadirle el aceite de oliva. Mezclamos bien. Y vamos añadiendo las pechugas que las tengo ya limpias y cortadas. Mezclaremos bien. Y reservaremos. Ahora en una plancha bien caliente vamos a asar los filetes de pechuga y vamos a preparar también la picada de frutos secos. Pues bien amigos ha quedado una fantástica receta. Huele de maravilla. Yo creo que os va a gustar muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Espero que la disfrutéis. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.